¡Vamos, maestro, los reyes de la cumbia, con ustedes en este grandioso carnaval de otoño! ¡Vámonos, maestro! ¡Vámonos de la porténtica! ¡Sí se puede! ¡Vamos, Santa María de las Lleves! ¡Así se hace! ¡Ya queríamos estar en esta gran fiesta! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, maestro, los reyes de la cumbia, con ustedes en este grandioso carnaval de otoño! ¡Vamos, maestro, los reyes de la cumbia, con ustedes! ¡Vamos, maestro, los reyes!